Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Hoy quiero compartir con ustedes, no sé, espero que sea breve Una historia muy interesante de la que nunca he predicado Es tan interesante que nunca he querido predicar de ella Y que probablemente no han oído ustedes tampoco Está en el Evangelio de Juan, capítulo 12 No es un libro así de esos extraños de la Biblia ni nada Sino que es un evangelio muy conocido, muy bonito, el Evangelio de Juan Y en el capítulo 12 hay una historia donde el Señor Jesús Está reunido no solo con sus discípulos, sino con un grupo de personas Y empieza a hablarles de su muerte Se supone que este discurso o esta conversación ocurre Durante la última semana de vida terrenal del Maestro O sea, más o menos en la época en que estamos viviendo en este momento Y repito que es muy interesante porque tiene una serie de elementos, de factores Que a veces no les damos la importancia Pero que si están ahí es porque Dios quiere enseñarnos algo En primer lugar, voy a ir despacio, estamos en el versículo 27 El Señor hace algo extraño No sabemos si está hablando con Él mismo en voz alta O no sabemos si estaba tan cargado, tan turbado Que, como decimos nosotros en Costa Rica, se le salió De pronto, como que este versículo nos permite Meternos al mundo emocional de Jesús Y eso es muy importante, es muy interesante Porque las emociones no gobiernan nuestra vida, pero son importantes Y Jesús como ser humano Tenía emociones Y en este momento Dice Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora Mas para esto He llegado a esta hora Supongo que ustedes han leído el texto alguna vez Pero vea que es bien extraño O bien interesante En primer lugar, Jesús dice Ahora está turbada mi alma ¿Qué es turbar? Está preocupado, está inquieto Está ansioso, está angustiado Eso es un estado emocional Horrible Pero note algo Jesús no dice que Él está turbado Dice Dice Mi alma está turbada Y esta es la primera lección aquí Hemos tratado de enseñar esto durante años Pero yo sé que es difícil Una cosa es usted Y otra son sus Emociones Yo tengo emociones Usted tiene emociones Pero yo no soy mis emociones Ni usted es Sus Emociones Y esto que parece tan sencillo Que parece una verdad Pero gruyo Millones de personas Y de cristianos No lo entienden nunca No volví a la iglesia Porque estoy deprimido No le hablo a fulano Porque estoy enojado No quiero hacer tal cosa No Usted no Está enojado Usted no está deprimido Su alma Está turbada Su alma Está deprimida Sus emociones Son una parte importante De su vida Pero no son su vida Ahora está turbada ¿Qué dice Jesús? Mi alma No dice yo Él marca siempre La diferencia Acuérdese Yo he tratado de enseñar esto Desde todas las Perspectivas posibles David le daba órdenes A su alma David le decía Alma mía ¿Por qué te abates? Esperan Dios Porque aún Vamos a alabarle Si usted supiera Los millones de personas Que han fracasado Porque no pueden hacer La diferencia Entre ellos Y sus emociones Tenemos emociones Insisto en esto Pero no somos Nuestras emociones No podemos tomar Decisiones Y menos decisiones Importantes Basados en lo que Estamos sintiendo Un momento dado Porque las emociones Son engañosas Porque las emociones Cambian Porque hoy estoy Deprimido Y dentro de una semana Puedo estar feliz De la vida Porque hoy llego a la casa Y descubro que la casa Se me incendió Mientras yo estaba en el culto Y me peleo con Dios Que yo oré Y le di al ángel De Jehová Que la guardara Y no quiero volver a la iglesia Pero resulta que La otra semana Algún pastor En algún lugar del mundo Que me conoce Se dio cuenta Que se me quemó la casa Le habló de la iglesia Y se me cogieron una ofrenda Y me mandaron más plata La que valía la casa Y entonces mi alma Que estaba por el suelo Ahora se levanta Y empiezo a decir Ay señor Yo sabía que tú eres poderoso Glorioso Cuando hace ocho días Personajes aquí Si me permite esto Por un lado Está hablando Jesús De su alma Su alma ¿Cómo está? Turbada Y por otro Está hablando de él mismo ¿Qué voy a decir yo Cuando mi alma Está? Está turbada Esa es la pregunta clave No es cómo me siento yo Es qué voy a decir Qué voy a hacer En este momento Y él pregunta ¿Qué puedo hacer? ¿Podría decirle Padre Sálvame de esta hora? ¿De cuál hora Cree usted Que está hablando Jesús ahí? Si estamos hablando Ya de la última semana De vida de él en la tierra Si estamos hablando De que él sabe Para lo que vino A este planeta Él podría decirle Padre Sálvame de esta hora Pero él mismo Se contesta Repito Es que este es un texto Extraño por eso Él se contesta A sí mismo Dice Yo podría decirle Padre Sálvame de esta hora Pero es que para esto Fue que vine Para esto he llegado A esta A esta hora O sea Todo mi ministerio Mi nacimiento Mi niñez Mi infancia Mi juventud Mi adolescencia Mis milagros Mis palabras Todo venía Encaminado A que yo llegara A Jerusalén Donde tenía Que morir En estas fechas Entonces yo podría decirle Padre Sálvame Pero qué sentido Tendría entonces Mi vida Si fue precisamente Para llegar a esta hora Que se movieron el cielo Y la tierra Y que tantos milagros Ocurrieron Curiosamente El evangelio de Juan No habla de lo que Jesús pasó en Getsemaní Pero esta escena Es más o menos Reflejando lo mismo Que ocurrió ahí Verso 28 Entonces Jesús hace algo En vez de decir Padre Sálvame Dice Padre Glorifica tu nombre Repito Es muy fácil Pasar por la Biblia Leyendo en carrera Y no pararnos a pensar Cuando usted y yo Estamos en problemas ¿Cuál es la oración Normal que hacemos? Seamos honestos ¿Qué es lo más? Decimos Señor Sácame de este aprieto Puede ser económico Puede ser de salud Puede ser de familia Es lo normal Es lo lógico A nosotros no nos gusta Estar en problemas No nos gusta Estar zarandeados No nos gusta Estar en estos periodos De turbación Pero aquí Jesús Nos está enseñando Algo increíblemente Importante La oración Más importante No es que Dios Me saque del problema Sino ¿Cuál? Que Dios sea Glorificado Por la actitud Mía Y por la respuesta Mía Ante el problema Que estoy pasando Repito Es que esto Ya no es leche Esto no es para Chiquitos inmaduros No es para los niñitos De la escuela dominical Ya esto es para Hombres y mujeres Que quieren ser discípulos Que quieren entender Realmente Lo que es la vida cristiana Y la vida cristiana No es esa fiesta Que nos han vendido Hay momentos Muy difíciles Hay momentos Apremiantes Hay momentos De angustia Y no estoy diciendo Por favor No quiero que nadie Me malinterprete No estoy diciendo Que es pecado Decir Padre Sálvame De este momento Esa es la reacción Normal Esa es la reacción Natural Dios no se enoja Pero no es la reacción Que toma Jesús En vez de decir Padre Sálvame Recapacita Y dice Pero si es que yo vine Para esto ¿Cómo le voy a decir Que me salve? Más bien Voy a hacer otra cosa Le voy a decir Padre Esta es la tercera vez Nada más En la vida de Jesús Que el Padre Le habla desde el cielo Con voz audible No se cuantas veces Le habrá hablado en secreto Mientras Jesús ayunaba O oraba Pero habla es una voz Se puede escuchar De hecho la gente Que está alrededor Va a escuchar algo La primera vez Que el Padre habló Fue cuando Jesús Fue al río Jordán Para que Juan el Bautista Lo sumergiera Recuerda Que se abrieron Los cielos Que descendió El Espíritu Santo Y que una voz Desde arriba Dijo Ese es mi hijo Amado La segunda vez Fue en el monte De la transfiguración Cuando Jesús subió Con Juan Con Jacob Con Pedro Y a Pedro Se le ocurrió decir Que hicieran Tres enramadas Para quedarse ahí Y una voz del cielo Dijo No ese es mi hijo Amado Oiganlo a él No a Elías No a Moisés Oigan a Jesús Y ahora Al cierre de su ministerio Vuelve A escuchar la voz Del Padre Note por favor Esto es importante La primera vez Que el Padre habla Fue el día Que Jesús Inició su ministerio Público El día que se bautizó En el Jordán La segunda vez Fue a mediados Del ministerio En el monte De la transfiguración Y ahora En la última semana De vida en la tierra Al cierre de su ministerio Terrenal El Padre Vuelve A hablar Y que es lo que le dice Lo ha glorificado Como lo ha glorificado Con la vida de Jesús Con el nacimiento Milagroso de Jesús Con una vida sin pecado Con sus milagros Con su autoridad Sobre los demonios Con sus parábolas Con sus enseñanzas Ya yo lo glorifique Dice el Padre Pero todavía Lo voy a glorificar otra vez ¿Cuál sería esta otra vez? Como lo va a glorificar Después de eso? Con la muerte de Cristo Y su Resurrección Verso 29 Y la multitud Que estaba allí Dese cuenta Que no eran solo los doce Está hablando De que hay una Una multitud Dice la multitud Que estaba allí Y había oído la voz Decía Que había sido Un trueno Estos saben Como lo más increíble Mira está tronando Otros dijeron Que es raro Un ángel Habló Estos si oyeron palabras Pero no vieron nada Un ángel habló Vamos a pasar un momentito Y respondió Jesús Y dijo No ha venido esta voz Por causa mía Sino por causa De vosotros No dijo este trueno Ni este ángel Jesús sabía Quien había hablado Él conocía perfectamente La voz del Padre Hijo El Padre no dijo esto Así en público Con voz audible Por causa mía Sino lo dijo Para que ustedes Escuchen Para que sean testigos De lo que va A ocurrir En los próximos Días Vamos a ver Verso 31 Y ahora si Aquí empieza a ponerse Un poquito La cosa más espesa Este es un discurso Repito Interesantísimo Del que normalmente Nadie predica Nadie enseña Se habla sobre todo En estas épocas De Semana Santa De todo De Pilatos De Herodes De Anás De Caifás De la Cruz De la tumba De los romanos Pero nadie toca Este discurso Que es uno de los últimos De Jesús Y está anunciando Algo poderosísimo Aquí está dando Una palabra de revelación Está hablando algo Que si lo entendemos Nos puede cambiar la vida Dice Ahora es el juicio De este mundo Ahora El príncipe De este mundo Será Echado fuera ¿Qué es lo que nosotros Predicamos tradicionalmente? ¿Qué es lo que vemos Cuando leemos los evangelios En Semana Santa? Pues que Jesús Fue juzgado por Herodes Fue juzgado por Pilatos Fue juzgado por Anás Fue juzgado por Caifás ¿Se acuerdan? Lo pasaban de un lado a otro Como si fuera un muñeco Ahí Júzguelo usted Yo lo cuento Júzguelo usted Hay un montón de juicios Pero el juicio más importante Que ocurrió Esa semana No fue El juicio de Jesús Ese juicio Era una farsa A Jesús Lo juzgaron de noche Y la ley judía Prohibía juzgarlo de noche O sea Todo era ilegal Los testigos Que pagaron Eran testigos comprados Testigos sobornados Para que mintieran Contra Jesús Jesús no estaba Dirigiendo ninguna Revolución militar Contra el imperio romano Todos los juicios Que montaron contra él Fueron mentiras Fueron una farsa El único juicio Verdadero O sea Hay dos juicios Importantes esta semana Pero ninguno Tiene que ver Con los que la gente Predica Este es el primero ¿Qué es lo que viene ahora? Dijo Jesús Ahora viene mi juicio Me va a agarrar Caifás No tengo abogado ¿Está Jesús preocupado Por eso? No está anunciando Otra cosa Dice lo que viene ahora Lo que sigue ahora Es el juicio De este Mundo ¿Ha pensado usted En eso alguna vez Que el que estaba Siendo juzgado No era Jesús Sino el mundo? Créame Yo tengo Más de 40 años De leer la Biblia De tratar De estudiarla Y fue hasta hace poquito Que de verdad Yo creo como que Dios Me abrió un poco De entendimiento Para ver esto ¿Cuántas veces Habré leído ese texto? Pero es que en realidad El juicio que importa Esta semana Que la gente se pone triste Y hace tantas cosas El juicio que importa No es el juicio de Jesús Es lo que Jesús dice Ahora es el juicio De este mundo Y el príncipe De este mundo O sea Satanás Será Echado fuera La muerte en la cruz La muerte de Jesús En ese madero Es el juicio De Dios Contra el mundo Contra la política Del mundo Contra la sabiduría Del mundo Contra el arte Del mundo Contra la riqueza Del mundo Contra la gloria Del mundo Contra las religiones Del mundo El mundo Rechazó a Jesús Y lo rechazó De tal manera Que lo clavaron En una cruz Y eso trajo Juicio Sobre todo El sistema Mundial La gente Está feliz Como hay tecnología Uy tengo un iPhone nuevo Uy la televisión Uy tengo HBO Tengo esto Tengo lo otro El mundo avanza Pasos agigantados Así es como lo percibe La gente Dios lo que percibe Es un mundo Que está bajo Bajo juicio Y que la sentencia Pronto Se va A ejecutar Hay un Lapso Hay un periodo Desde que un juez Dicta una sentencia Hasta que la pena Se ejecuta Hace casi dos mil años Dios dictó sentencia Contra el mundo Y estamos muy cerca De que la sentencia Se ejecute Eso es lo que Jesús Está diciendo Y está diciendo Algo más poderoso Todavía Hablando de Satanás Dice El príncipe De este mundo Será que Será echado fuera Cuando la sentencia De Dios Se ejecute El príncipe De este mundo Será echado Fuera ¿Quién es el príncipe De este mundo En la Biblia? ¿Ah? ¿Es Satanás? Piense por un momento No piense Mejor Sigamos al versículo Porque lo que sigue Es Y yo Si fuere levantado De la tierra A todos Atraeré A mí mismo Piense un momentito En este versículo Y yo Dice Jesús Acaba de hablar Del príncipe De este mundo Ahora viene el opuesto Vengo yo Y yo Dice el Señor Si fuere levantado De la tierra A todos Atraeré A mí Mismo ¿Por qué dice Jesús Que él va a ser levantado De la tierra? Porque lo van a crucificar La única forma De que una persona Sea levantado De la tierra Es que lo ahorquen O que lo O que lo crucifiquen Y él sabe Que va a ser crucificado Por eso los juicios Contra Anás Contra Caifás Contra toda esta gente Ni siquiera se defendió Pilato le decía Algo No le contestaba Pilato le decía Pero ¿Por qué se queda callado? No sabe Y tengo poder Para condenarlo Jesús No tendría ningún poder Sobre mí Si no le fuera Dado de arriba No me interesa Defenderme Porque para esto He venido Para esto He llegado A esta hora Vine a morir Vine a ser levantado Y note Que Jesús dice Si yo fuera levantado De la tierra A todos Atraeré A mí mismo La cruz Que es un instrumento De muerte De vergüenza De humillación Se iba a convertir En un imán E iba a traer A hombres y mujeres De todos los siglos De todas las razas De todas las culturas De todas las religiones Que iban a venir Y a convertirse Al Dios verdadero Viendo un judío Desnudo Roto y ensangrentado Clavado en una cruz Muriendo una muerte De esclavos Esto es una cosa Extrañísima La cruz Que era el instrumento Con el que el mundo Desechaba A la gente Un ciudadano romano No podía ser crucificado Una persona noble No podía ser crucificada Eran Los traidores Los asesinos Los violadores Los esclavos La cruz Era el símbolo Del rechazo absoluto La sociedad Rechazaba Al crucificado Por eso Jesús dice Yo tengo que ser levantado Tengo que ser crucificado Ese es el símbolo De que el mundo entero Me está rechazando Y por eso El juicio Del mundo Ha Llegado No sé si puedo explicar esto Hermano Pero es que esto es importantísimo A veces no entendemos Muy bien El tema de la cruz ¿Por qué una cruz? Aunque nosotros No usamos cruces En nuestros templos Ni andamos cruces Colgando ahí el cuello Pero tenemos que entender esto Si hubieran Aborcado a Jesús Esta palabra Se hubiera cumplido ¿Sí o no? Este versículo Él dijo que iba a ser levantado Si lo suben a una horca Y le ponen un cuello Y quitan el banco Pues ahí queda levantado Se hubiera cumplido Pero resulta que No se hubieran cumplido Otros textos Por ejemplo La Biblia dice Que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Entonces Para que nuestros pecados Pudieran ser perdonados Era necesario que Jesús muriera Tenía que morir El justo Por los pecadores El inocente Por los culpables El santo Por los que estábamos Contaminados Era necesario que Jesús muriera Y si moría aborcado Se cumplía este texto Era levantado Pero no había Derramamiento de sangre Ahora bien Hay otra opción Si Jesús hubiera muerto Como Juan el Bautista ¿Cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza Lo decapitaron Eso Ahí si hay sangre Hay mucho más sangre Que en una crucifixión Si lo que Dios hubiera querido Era nada más Limpiarnos de nuestros pecados ¿Por qué no le cortaron La cabeza a Jesús? Hubiera derramado su sangre Y hubiera habido remisión De pecados Pero pasan dos cosas Una No se hubiera cumplido Este texto Porque el decapitado No es Levantado Es puesto ahí Sobre una Tuco Una base Y ahí le cortan La cabeza Y hay otro misterio Más grande aquí todavía Que es que el libro De Deuteronomio Dice que maldito Es el que muere Colgado En un Madero Entonces Cuando Jesús muere En la cruz Están pasando Un montón de cosas Imagínense que cuando El libro de Deuteronomio Es escrito Y dice que Maldito es el que Es colgado En un madero Todavía ni siquiera Se había inventado La cruz Ningún ser humano Había sido crucificado Nunca Eso lo inventaron Los babilonios Siglos después Y después Pablo en Galatas Dice que cuando Cristo va a la cruz Galatas capítulo 3 Dice Él fue hecho Maldición Por nosotros Para que la bendición De Abraham Nos alcanzara A nosotros Los gentiles Entonces Cuando Jesús Va a la cruz No solo está cumpliendo Este texto De Juan 12 De ser levantado Para ser como un imán Que atrae a todas Las personas Hacia él Sino que En la cruz Se derrama sangre Y su sangre Nos limpia De todo pecado Y en la cruz Cristo se convierte En maldición Porque está siendo Levantado En un madero Para que en vez De la maldición Que nos tocaba A nosotros Podamos recibir La bendición De Dios No le parece Maravilloso La Biblia Está llena De detalles Está llena De cosas Impresionantes Que normalmente Tendemos a pasar Por encima Pero vamos a seguir Un poquito Aquí Porque Si usted lee El versículo Que sigue Se va a dar cuenta Que lo que le estoy Diciendo es cierto El versículo 33 Que dice Dice Y decía esto O sea Esto que Y yo Si fuera levantado De la tierra A todos Atraré a mi mismo Y decía esto Dando a entender De que muerte Iba A morir O sea En este momento Todos los pensamientos De Jesús Toda la angustia Que le está pasando Todo lo que sabe Que se le viene encima Está enfocado En la cruz En el tipo de muerte Que él va a sufrir Verso 34 Y le respondió La gente Nosotros Hemos oído De la ley Que el Cristo Permanece Para siempre Como pues Dices tú Que es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado O sea La gente Que está ahí ¿Sabe qué está entendiendo? Nada Nada Lo que ellos esperan Es un Mesías Un Cristo Un Salvador Que venga Y derrota El Imperio Romano Y sea rey Sobre todos ellos Y que no se muera nunca Pero si nosotros Hemos oído Que el Cristo Nunca se va a morir Que permanece Para siempre ¿Cómo sale usted ahora Con que tiene que ser Levantado? ¿Quién es Este Hijo Del Hombre? Y Jesús Les dijo Aún por un poco Está la luz Entre vosotros Andad En tanto Que tenéis luz Para que no Sorprendan las tinieblas Porque el que anda En tinieblas No sabe A dónde va Entre tanto Que tenéis la luz Creed en la luz Para que seáis Hijo de luz Estas cosas Habló Jesús Y se fue Y se ocultó De ellos Pero a pesar De que había hecho Tantas señales Delante de ellos No Creían En él Esta es la última Semana De Jesús En el planeta Tiene tres años O tres años Y el resto De estar haciendo Todo tipo De milagros Muchos de los que Se habían visto Los milagros Pero todavía Así No creen En él Y por qué no Porque el mensaje Que les está ofreciendo No es el que ellos Quieren Escuchar Ellos quieren un mensaje De que van a ser Victoriosos De que van a ser Poderosos De que van a derrotar A los romanos De que ellos Son los escogidos De Dios De que son los únicos santos De que todos los que no son Judíos Se van a ir al infierno Y no crea que es broma Una vez Un discípulo Le preguntó A un rabino judío Le dijo Rabí Si los gentiles No van a heredar El mundo venidero Para que los creó Dios Y el rabino Le dijo Para usarlos Como leña En el infierno Esa es la idea Que ellos tenían Ellos se iban a salvar Y el resto del planeta Iba a arder En el infierno Y de pronto Viene Jesús Y les dice que no Que si no se arrepienten Todos van a perecer Igualmente Viene Jesús Y les dice Que si Dios quisiera Podría levantarles hijos A Abraham De las piedras Del camino Viene a decirles Que el pecado De ellos Es tan grave Que el como Mesías Tiene que ser levantado Y tiene que morir Para que ellos Puedan ser perdonados Que no van a ser perdonados Con su religión Y eso los molesta No quieren creer No porque Falten milagros No quieren creer Porque el mensaje Que están escuchando No es el que les gusta No es el que esperaban oír Y que cree usted Que pasaría En las iglesias De hoy en día Si de pronto Empezáramos a predicar Lo que la gente No quiere oír ¿Sabe qué pasaría? La gente empieza A irse No pastor Algo está pasando No sé Yo siento como que Falta unción Pastor Es que No Allá hay un mover de Dios Y empiezan con todo Ese montón de cuentos Pero es simplemente Porque la mayoría De personas No quiere Escuchar La verdad La mayoría La mayoría La gente Quiere viajar Al cielo En primera clase Pero regalado Lo más fácil Posible Ojalá que nunca Haya que orar Que nunca Haya que ayunar Ojalá que no haya Que leer la Biblia Ojalá que concentrarse Una vez a la semana Y echarse reales En la bolsa La ofrenda Ya Dios Este feliz Con uno Eso es lo que Quieren oír Y como usted hace eso Entonces Dios Lo va a bendecir Lo va a prosperar Lo va a sanar Le va a hacer milagros Creen que están En la pulpería del chino Pidiendo a Dios Y me lo dejan Más baratico Pero si empezamos A predicar realmente Lo que Jesús dijo Que es lo que nos hace En este texto Que hay momentos En que nuestra alma Va a estar que Turbada Que va a haber momentos De aflicción Y que lo importante Cuando estamos En el dolor Y en el sufrimiento No es clamar Para que Dios nos libre Sino clamar Para que Dios Sea glorificado Con nuestra actitud Entonces a la gente Le va a parecer Que eso es muy poco Espiritual Que falta unción Que falta mover de Dios Que falta revelación Es que no Y empiezan a irse Se fueron tantos Que primero se fue La muchedumbre Después se fueron Se fue Judas Y después se fueron Los otros once Y al final Jesús estaba solo Con la mamá Y otra señora Ahí en la cruz Y Juan Que era probablemente El más joven De ellos Piense un momento Porque ya voy a ir Terminando ¿Se acuerdan De la historia De Job En el antiguo Testamento? El hombre Que era justo Perfecto Recto Temeroso De Dios Apartado Del mal Que todos Esos adjetivos Se le pueden aplicar A Jesús O usted cree que no Era Jesús recto Era perfecto Era temeroso De Dios Era apartado Del mal Todo se le puede Aplicar a Jesús Y cuando Satanás se presenta Delante de Dios Dios le dice Oiga ¿De dónde vienes? Y el diablo Andaba dando vueltas Por la tierra Y cuidando la finca Y Dios le dice Oiga Y de paso No se fijó Allá en un tipo Espectacular Que tengo Que se llama Job ¿Qué hombre? Dice Dios Eso es un creyente Job es un interesado Quítale lo que tiene Para que vea Lo que va a hacer Job Le vienen una serie De calamidades Y el alma de Job Queda turbada No Job Sino su Su alma ¿Qué hace él? Dice Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito Le da la gloria A Dios No le dice Dios Quítame esta aflicción Sino que tu nombre Sea bendito Viene la esposa Que era la ayuda Errónea Y le dice Job Usted parece idiota Ve todo lo que le ha pasado Y todavía se pone a decir Que sea el nombre De Dios bendito Yo no quiero nada Con ese Dios suyo Y Job sigue aguantando Y vuelve Satanás Y Dios le dice Viste Como era mentira Que él no es ningún Interesado Y el diablo Que no se puede quedar Quedito Le dice Ah Sí claro Porque le quité Algunas cosillas Pero si usted Me deja tocarle El cuerpo A ese hombre Va a ver Como va a maldecir Y va a hablar De mal Y Dios le dice Está bien Puedes tocar su cuerpo Pero te pongo un límite No puedes matarlo Hay un límite A lo que Satanás le puede hacer A Job Ahora dejemos Esa escena por ahí Y tratemos de imaginar Que pasaría Si Dios estaba orgulloso De Job ¿Cómo se sentiría Dios Con Jesús? Si tres veces Al inicio De su ministerio A mediados Del ministerio Y la última semana Le habla audiblemente Dice Este es mi hijo amado Yo estoy contento Con él Estoy complacido Estoy feliz Si con Job Que era un mortal Se sentía tan feliz Y tan orgulloso El padre ¿Cómo se sentiría con Jesús? Y yo estoy seguro Que así como Satanás Pidió a Job Para satandearlo Y había pedido a Pedro Jesús le avisó También pidió a Jesús ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando Satanás Pidió a Job O pidió a Pedro O pide a cualquiera De nosotros El padre le pone límites De lo que puede hacer Y hasta dónde puede llegar Pero cuando pidió a Jesús El padre no le puso Ningún límite A Jesús podía quitarle Todo lo que tenía Y se lo quitó Hasta la túnica Que andaba puesta A Jesús podía causarle Todos los dolores físicos No las armas de Job Sino las espinas Los clavos Los azotes Lo que quisiera Y a Jesús podía matarlo Lo que no podía hacer Ni con Pedro Ni con ustedes Ni conmigo Ni con Job No le puso límites Y Jesús sabía eso Por eso era que su alma Estaba Turbada Y esta es la misma Escena que aparece En los otros evangelios En el huerto de Getsemaní Jesús dice a los discípulos Mi alma está triste Hasta la muerte Y otra vez No dice que él está triste Dice mi alma Está triste De todo corazón hermano De todo corazón Se lo digo con Con el alma en la mano Uno quisiera Que ninguno de ustedes Tuviera nunca aflicciones Ni tristeza Ni enfermedades Ni pobreza Ni escasez ¿Por qué? Porque uno los ama Porque desea lo mejor Para ustedes Para sus hijos Para sus familias Porque con tantos años De compartir Y de convivir Y de pasar cosas Lindas y cosas difíciles juntos Uno se encariña con la gente Y quisiera Que de verdad Que nunca hubiera una sombra Pero hay que ser realistas Jesús dijo En el mundo Ustedes van a tener Aflicción Va a haber momentos difíciles Va a haber momentos de turbación Pero también dijo Confíen porque yo He vencido Al mundo Faltaban pocas horas Para la tragedia Faltaban pocas horas Para el desastre Faltaban pocas horas Para la cruz Todo el mundo Vio una derrota terrible Pero Jesús Lo que estaba anunciando Era una victoria El que va a ser juzgado El que va a ser juzgado El mundo Y cuando el juicio caiga El que va a ser echado fuera Es el príncipe De este mundo Mañana Miles De millones De personas En este planeta Van a celebrar La cosa más hermosa Que uno se puede imaginar La resurrección Del Mesías La resurrección Del Cristo La resurrección Del Hijo Del Dios viviente El milagro Que verdaderamente Nos salvó A todos Que nos cambió la vida Que puso a este mundo Bajo juicio Y que derrotó a Satanás Nunca nos olvidemos De eso Lo importante No son las procesiones Lo importante No es la miel De Chiver Lo importante No son las cajetas Ni las comidas Ni los paseos A la playa O al río Lo importante Es que Jesús Resucitó De los muertos Amén Y que estamos viviendo En un mundo Que está bajo juicio Aunque no quieran Reconocerlo Y aunque no se dan cuenta Y que el príncipe De este mundo Está a punto De ser echado fuera Cuando venga El Rey de Reyes Y el Señor de Señores Yo creo que ese es El significado De toda esta De toda esta semana Que eso es lo más Importante que nos queda Hay momentos difíciles Tenemos que aprender A separar Nuestras emociones De lo que somos Nosotros mismos Y tenemos que aprender Que lo importante En la vida No es necesariamente Que Dios nos saque De la olla Lo más rápido posible Sino que aún Mientras estemos En la olla Podamos reaccionar De tal manera Que Dios Sea glorificado Amén Muy bien Que Dios los bendiga Los voy a dejar irse Centro Victoria Nacimos para vencer Amén Gracias por ver el video.